Espero que hasta el directo haya reflejado el laburo que hicimos juntos. Así que ahora vamos con un tema propio que se llama Feint. ¡Ah! ¡Suscríbete! Es tejida, lo Suppe, mi parte delijo del pímelo de felicidad. Eres en efecto de otra persona. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!